José Luis Pitarch. Encantado, Pitarch. José Luis, dime lo que era la Unión Militar Democrática. Fue una organización que, en el franquismo, organizamos un grupo de militares que no queríamos ya tanta dictadura, queríamos democracia. Nos habíamos ido concienciando poco a poco, porque muchos inicialmente no teníamos ninguna filiación política ni pensamiento político. O sea, que surgió sobre la marcha. Sí, surgió por un proceso de concienciación de algunos. Realmente no llegamos a ser muchos porque nos detectaron enseguida, nos persiguieron y enseguida detuvieron a unos cuantos y los metieron en la cárcel. Entonces tú, creo. Bueno, yo no soy del grupo de ocho o nueve que cogieron en un momento determinado y que cuando estalló el escándalo. Porque yo era el responsable de esto, de la UMD, en Valencia. Y entonces lo que estaban siguiendo y persiguiendo era, digamos, el grupo de Madrid, que era el más número. El más activo y el más numeroso. Bueno, y de toda esa experiencia y de toda esa lucha, ¿qué ha quedado? ¿Qué ha quedado en el ejército español de todo eso? De la UMD. ¿Ha quedado algo? ¿O lo han arrasado? De UMD, como tal UMD, no. No, no, como ese espíritu de no querer, de ser un ejército, digamos que hacia el pueblo, para el pueblo, y no estar al servicio de la oligarquía. No, con un planteamiento político en profundidad o profundo, no ha pasado. Lo que ocurre es que hoy día, pues, la mayoría de militares admiten la democracia como una cosa que es lo que hay que llevar en todos los países de la OTAN y de Europa Occidental, y bueno, y están en su sitio, mientras no se llegue a momentos muy complicados, que ya se vería que pasaba, que yo no las tengo todas conmigo, no estoy tranquilo. Pero hoy día el ejército español, pues, ni, digamos, ni tiene espíritu de UMD, ni contempla a la UMD como gente tan estupenda lo que hicieron. Lo que hicieron, no la reconoce, ¿no? No, 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 al contrario, cree que es una gente que rompió la disciplina y que hizo algo que no debe hacer un militares. Vale, y algo más que me quieras decir, compañero, porque... ¿Sobre qué? Sobre lo que quieras, sobre, por ejemplo, algo que te voy a preguntar yo, sobre cómo ves la situación del ejército español y qué crees que puede pasar en... ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque el miedo se retroalimenta. El miedo, a veces, hay que tener miedo en el sentido de ser precavido. De precaución. Pero, de precaución. Pero no hay que caer en la trampa del miedo de que el miedo produzca más miedo, sino hay que analizar y siempre hay que arriesgar algo. Siempre hay que arriesgar algo. Si no se arriesga nada, nadie va a ganar a la lotería si no juega a la lotería. De modo que este es un tiempo muy complicado porque la gente está cada vez más desinformada, cada vez... Más dispersa. No, no solo. Es que ya, por ejemplo, solo se ve fútbol y... El circo romano, ¿no? Sí. Entonces, claro, es el circo romano. Es un tiempo complicado. Lo que ocurre es que, como estamos en el ámbito de Europa Occidental y bajo el patronazgo y las órdenes de Estados Unidos, pues no vamos a caer en lo que puede ser Turquía, por poner un ejemplo. Pero España lleva un retraso de siglos en cosas muy importantes y eso... Que hay que reparar. Eso está bien. Y por último, ¿vamos a dejar que Felipe sea rey? Yo digo siempre, cuando me preguntan por estas cosas, que referéndum no a la arquitectura pública, referéndum no a la arquitectura pública, si la mayoría de la gente dice que sea rey, bueno, pero siempre y cuando las leyes permitan que haya otro referéndum al cabo de... O sea que una vez más no queremos que no la cuelen, ¿no? ¿No quieren? Que no la cuelen. ¿En qué no cuelen otra monarquía como la que hemos tenido? Claro, claro. No, 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 no. Es que lo que se trata es que haya una constitución en que pueda haber un referéndum siempre para que lo pida el pueblo y que el referéndum no solo sea para ver qué opina el pueblo, sino que lo que haga ser que lo que el pueblo opine en el referéndum sea ejecutivo. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero. Bueno, a vosotros o a ti.